¡Damos la bienvenida a Ivonne Casas y su perro guía, Yardal! Pero bueno, qué maravilla. Pero mucho pienso, ¿no? No, dos o tres bolitas. ¿A solo? Nada, un pequeño premio. Así luego vuelve a hacer. Pero ha sido de las gordas, ¿eh? Gasolina, no, no, no. Te voy a enseñar, joder, cabrón. En plan que quiero y yo pienso y tal. Ah, no, está bien, está bien, sí, sí, sí. Cada vez que haces algo, ti, ti, ti y tal. Y así luego la potencia de hacer de nuevo. ¡Oh, claro! Gasolina. Pero que me ha dado un besito, no me puedo creer. Pero qué maravilla. Así para acá. No, es que me pillan a mí que soy loca de los perros. Eso me han dicho. Sí, me gusta Pepe. O sea, Pepe es mi perro. Lo que pasa es que le pongo nombre de hombre para que alguien piense que he pillado. Porque como nunca lo hago, ¿sabes? Bueno, Iván, ¿qué tal estás? Bien, buenísimo. Bien. ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Siempre que hago estas cosas estoy súper contento. Siempre. ¿Cuál es la típica pregunta que te hacen? En plan, que te da mucha rabia, ¿no? Que te hacen siempre. En plan, ¿no? Porque si no ves... Típica pregunta, ¿no? Que dices, oye, por favor. Me han preguntado de todo. O sea, es muy divertido. Además, yo me divierto mucho con esto. Yo creo que a la gente lo que hay que hacer es enseñarle un poco, ¿no? Cuesta mucho. Y a la gente nos cuesta comprender lo que no sabemos. Y entonces hay que enseñarle a la gente despacito. Pero me han preguntado hasta... ¿Cómo te afeitas? ¿Cómo te afeitas? Sí, sí, sí. Pero si se ve en el documental. Tío, no, pues yo qué sé. Pues, ¿cómo te afeitas? Dices, pues... Un día vas al médico y le ayudo a desvestirse. Y dices, hostia, tía, cómo me desvista. Y tal. Entonces, pues eso. La gente no está acostumbrada, tal. ¿No te dan rabia las frases esas? No, no, no. Echas las míticas de cómo lo ves. No, 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 no. No, porque me parecería una cabronada el hacerle cambiar a la gente su idioma. Es decir, ¿has visto esta película? Y digo, perdona, perdona, me dice gente esto. Digo, tío, no dejes de decirme nunca, jamás. ¿Has visto? ¿Por qué te obligo yo? ¿Has oído tal película? Eso me parece una cabronada. Eso es rarísimo también porque le hacen como pensar a la otra persona y la gente no piensa. Yo a mí, por lo menos particularmente, otros cegatos hablarán por sí mismos o por sí mismas. Yo a mí no me molesta nada. Me divierto mucho. Me encanta que te llames cegato. Me hace una gracia que después me parto. Cegato, tía, claro. Cegatón, cegato, pues qué quieres. Cegatón, ¿eh? Cegatón parece como el tigretón, ¿no? Sí, sí. Pero en plan un poco heavy. Claro, claro. Mira, además una de mis canciones se llama El ceguetón. ¿Una de tus canciones? Una de mis canciones se llama El ceguetón. El ceguetón. El ceguetón. Es un reguetón rockero, claro, pero... Se necesitaba eso, ¿eh? En vez de tum... Es más, tum... 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 Y es muy animado. El ceguetón, súper bueno, tía. Sí, sí. Siempre jugando con eso. Unas ganas increíbles. Bueno. Oye, Ivonne, ¿y qué te iba a decir? Normalmente, o sea, cuando sueles estar... Bueno, ahora te veo que lo ibas todo genial y tal, pero cuando eras joven te hicieron bullying. Lo cuentas tú en el documental. Sí, bueno, lo cuenta mi hermano y tal, pero a que nos hacíamos... Lo cuenta tu hermano, ¿no? Nos hacíamos bullying todo, Cristo, yo creo. O sea, yo no quisiera... O sea, es más, quiero contar la realidad y yo sí que he tenido la sensación de haberme sentido aplastado por la vida, a ratos, ¿no? Pero yo también he aplastado. Esto es un toma y daca. Yo lo tengo súper claro. Yo también me he metido con los gordos, me he metido con los maricones. O sea, bien hecho o mal hecho eres un... Alguien con... No te das... No te es verdad. Y luego ya vas comprendiendo, ¿no? Es verdad, estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo porque al final hay una política... Todo políticamente correcto como que... Perdona, ¿puedo tener los minutos de reflexión conmigo mismo y aprender a ser mejor persona o darme cuenta de lo que he hecho o que he hecho daño a alguien? Al final parece que ya... Como que nadie lo ha hecho, ¿no? Estamos aprendiendo. Somos animales. Somos mamíferos. O sea, yo es lo que pienso. Yo tengo una visión muy animal de las personas. Entonces, me parece algo todo natural. No agradable, pero sí natural. O sea, nos estamos todo el día de hermano a hermano. De amigo a amigo. De hijo a madre. No, no, no. Todo el día mangoneando. Sí. Es todo el rato negocio, negocio, negociando, negociando. Y si bajas la guardia, te machacan. Y si subes la guardia, machacas. Y esto va así. Totalmente. Eso así lo veo yo, por lo menos. Y además, yo creo que ahora con las redes sociales es peor. Se manifiesta lo que, según mi punto de vista, lo que somos las personas. Pero ahora, pues, dices, ¿cómo puedo hacerlo a través de ahí? Pues bueno. Pues ya está. Y no me ve nadie. O sea, lo que no tienes huevos igual o varios para hacerlo en la calle. Y tal. Tú eres tal. Tú eres cual. Pues te lo puedes hacer a través de algo porque estás tapadito con una cosa. Pero bueno. Claro, ¿y eso te pasa a ti? Por ejemplo, el tema de redes sociales, ¿no? Que al final no te ven y entonces haces... ¿Tú siempre has sido una persona sin filtro? ¿Crees que tiene que ver algo el hecho de que no veas bien? Yo no le veo nada de malo a las redes sociales. O sea, de verdad te digo. Yo lo que pasa es que lo que veo... Son medios. Yo he sido radioaficionado. Entonces estoy muy acostumbrado a lo que son las cosas sin... Con distancia. Ya. He sido de hablar por teléfono desde enano. Con 15 años, ¿a dónde vas? Y me he bajado a la cabina debajo de mi casa a las 11 de la noche a hablar con alguien por teléfono. ¿Y a quién llamabas? Pues a un colega. A una colega que tenía en canal. O sea, a alguien. Alguien. El caso era... Yo creo que además esto también... Yo tenía mucha más vista de chaval, ¿no? Claro. También de alguna manera ves un poco tu limitación y buscas ahí de libertad y tal y cual. Entonces, yo comunicación, comunicación, comunicación. Me gusta tu actitud. Comunicación. Lo digo en serio. Pero escúchame. Eso es porque no vives conmigo. Si no me devuelves. De hecho, a la gente siempre le digo, cuidado, si me ves expuesto en un escaparate... Alquila. No compres. ¿Me explico? Sí. Que puedas devolver rápido porque si no... Sí, pero tienes una labia de comercial increíble. Vamos. Tú vendes lo que quieres. Es muy interesante esto que me comentas. Es verdad. Sin duda. Sí. O sea, ¿has vendido el proyecto dame tu visión? No. Mira, te cuento una anécdota. Sí. Yo, sobre los 17, 18 años, tengo grandes accidentes de moto y además me entero de que lo mío se llama retinosis experimentaria y que me voy a quedar ciego. Sí. A partir de ahí, se produce una revolución en mi persona, algo que no entiendes, ¿no? Y luego, uno de los accidentes, ya 71 días ingresado, dos años cojo, a punto de perder la vida, una pierna, un brazo, algo fuerte, 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 ¿no? No sabes por qué, pero a partir de ahí nace este Ivón. Yo ya era... Pero... Y la gente me lo decía, ¿qué te pasa, tío? Bla, bla, bla. El... Y luego, aparte, cuanto más vista vas perdiendo, porque esto es la retinosis, ¿no? Que vas perdiendo... Cuanto más sientes que se te escapa el mundo, hostia, cómo lo agarro, ¿no? Y la comunicación. Entonces, para mí, la base de la vida es la comunicación. Entonces, he ido aprendiendo, ahora lo hago bastante decentemente, pero he ido aprendiendo a base de preguntar, a base de que me digan... Joder, me acuerdo de Ester Esparza un día diciéndome, qué bien hablas, pero deja espacios. O sea, he aprendido cosas con gente que a lo largo del tiempo, y luego mis propias cagadas, que he tenido 250 millones. Claro. Entonces, cuando... Tú ves mismo cuando vendes bien y cuando no vendes bien, cuando comunicas bien o cuando no comunicas bien. Entonces, ser autocrítico y decir, hostia, le he pegado una cagada aquí y sobre eso... Las cagadas no las vamos a dejar de pegar, el rollo es cómo las reconstruyes. Pero vamos, referente, ¿eh? Referente, vamos. Según mi punto. Siempre según mi parecer. Y estoy súper de acuerdo. Hablas de retinosis. Igual no saben, en general, qué es padecer retinosis. Si te parece, hemos reconstruido cómo sería la visión con esta enfermedad. Venga, venga. Venga. Entonces, básicamente, te va reduciendo el foco de visión, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, ¿en qué punto estás ahora mismo? Veo una mierda hablando mal y pronto con el ojo derecho y, pues, horrible. Pero algo ves, ¿no? Todavía ayuda, ¿eh? Pero ya no distingo nada. Es un tumulto de cosas todo. Entonces, bueno... Esto es una enfermedad que te permite hasta una cierta edad, o bueno, a muchos de nosotros y nosotras, nos permite... Pues, tenemos bien la agudeza visual, ya tenemos el rollo del tubo, pero vemos bastante bien. Sí. Y tenemos la cegra nocturna. No es que nos quedemos ciegos, sino en ausencia de luz, pues, nos vemos como tú o como el que ve perfectamente, ¿no? Claro. Y tenemos esa limitación. Pero luego ya con el tiempo, todavía el tubo se cierra más, la agudeza se va perdiendo y... Y dejas de... Dejas... Yo he estudiado en un cole... Te iba a decir un cole normal. En jesuitas, en tinta... Bueno, hermano, ¿no? Pero por decir, o sea... Ya, ya, por lo de jesuitas. Es eso, ¿eh? Claro, claro. Y te quiero decir que de eso, de ver caras, de ver cómo es la persona que te gusta a controlar tú, a de repente... Dejar de controlar, de que un autobús, de repente, te para en una parada que no es la que esto... Y estás en tu ciudad, que la conoces de puta madre, y dices, ¿dónde estoy? Hostia. Hostia. Y que a veces te cueste... Es que lo guay es que te puede pasar eso, y decidir, pues eso, ¿no? Embajonarte y no salir de la cama, o hacerte más fuerte, que es lo que has conseguido tú. Eh... Ya te digo que yo me debato entre la vida y la muerte. El rollo es no morir del todo. Y el rollo es vivir de alguna manera también. O sea, mentiría si te dijera, yo estoy todo el día así. No, 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 no. Eh... Mi amoña decía, para que las cosas se... Las cosas se tienen que poner muy mal, muy mal, para que luego se pongan bien. Entonces, yo creo que yo paso por momentos de frustración, de mala hostia. De todo. Pero eso es lo que luego, de alguna manera, acabo transformando en creatividad, en música, en humor, en canciones, en un festival, que luego contaremos. O sea... Sí, sí. Vamos a hablar del... Los cojones. No, no, no. Hombre, hay una ira ahí. Pregúntale a mi madre, Valeria. Hombre, claro, ¿no? Y además, estamos hablando de este documental, que estamos hablando todo el rato, e igual, alguien no lo ha visto. Bueno, a mí me ha parecido brutal. Yo no sé, yo lo he visto en Filmin, no sé si se puede ver en alguna otra plataforma. No, en principio ahí se puede ver. En Filmin. En principio ahí se puede ver, sí. Me ha flipado. Cuéntalo tú, o sea, cómo es de repente empezar, cómo te llega la propuesta y cómo avanzas hasta crear, bueno, lo que creas, ¿no? Esto es muy sencillo. Yo soy músico, he hecho 20.000 canciones, una de ellas se llama Apaga la Luz y Verás, le empiezo a dar vueltas a lo largo de los años, un día Óscar Terol me echa una mano llevándome a donde un publicista supermajo se llama Guille Viglione, de Dimensión Publicidad. Óscar dice, yo le quiero ayudar a este tío, el otro dice, pues yo también, me regalan un proyecto que se llama Dame tu visión, en 2011, y que es, vas a hacer una película de tu canción, Apaga la Luz y Verás, como no ves, como no eres director de cine y como no tienes pasta, le vas a pedir a la gente que te preste sus ojos. Y esto es para luchar a favor de la accesibilidad y tal, como tú. Joder, qué bueno. Ala, ponte a currar. Me puse a currar con eso y se generó mucho ruido. Joder, pero lo generabas tú, es que era brutal. A base de versiones de la canción, a base de saludos de gente famosa, o sea, de generar ruido, Valeria. No sé qué te asusta de la oscuridad, será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y sumergente en el mundo desconocido. Poquito a poco ya empiezas a ver, pronto estarás conmigo. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto. Apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. El gusto, el olfato, el oído y el tacto y llegan a su plenitud. Si apagas la luz. Es brutal porque yo creo que el publicista, amigo tuyo, que te dice que venga, vamos, te apoya y dice vamos a por ello, de repente como que me dio el documental y me va diciendo, a ver, es que este tío puede con todo, vamos a ponerle retos para ponérselo casi más difícil. Porque era como, me hace mucha gracia de repente esos momentos de vídeos con todos los famosos que pareces el pequeño Nicolás. ¿Verdad? De repente dices, madre mía, es que está consiguiendo todo lo que quiere. Al final es hacer lo que sabes hacer, que es generar ruido y dar por saco, ¿entiendes? Y ya está. Mis amigos, todo el que me conoce dicen, tú o caes muy bien o caes muy mal. Y se acabó y ya está. Y no hay medias tintas. Yo lo asumo y ya está. Y dices, no estamos para caer bien a todo el mundo, estamos para hacer lo que podamos hacer y yo para generar ruido. Todo ese ruido me lleva a que el propio Oscar Terol, que en 2011 me ha echado una mano, me detenga un día en 2019 y diga, queremos hacer tu peli. Sí. Entonces ahí se genera la peli, la peli cuenta como monta un festival. ¿Cómo montas? Un festival. Sí, sí. El festival. Eso es. Cuéntalo. De repente, la alcaldesa, y la alcaldesa te abre las puertas como si nada. No, es que yo había vendido cupones en Mondragón. Claro. Veinte años antes y simplemente le dije, si me dejas hacer algo aquí te lo grabo en película. Así se lo vendí. Sí, sí. Y como iba con don Terol y don otro y don don de la moto, pues dices, joder, pues a la tía le interesó y se hizo el primer, el primer festival rebelde, que ya voy a por el tercero. Ya vas a por el tercero. Sí, el primero allí, no se quiso. ¿Qué fechas son? ¿Qué fechas son? Pues mira, el primero se hizo en Arrasate el 26 de octubre de 2019, luego la pandemia, tal cual, y hemos repetido ahora, nos hemos ido a Hernani y ahí nos vamos a quedar. ¿Ah, sí? Esto ahora se llama Rebel Jack Fest, Quirol Rock Inclusivo. Esto es deporte y rock inclusivo. Qué guay. Esto el año pasado fue 15 de octubre en Hernani, sábado, y este año 23 de septiembre, sábado. Guau. Aquí, eh. Apuntad fecha, eh. Te voy a contar un poco algunas cosillas. Hombre, por supuesto. Aprovecha, Ivonne. Partido de fútbol inclusivo, cuidado, Real Sociedad Atleti y Liga Genuine. Cuidado en el polideportivo. Baloncesto 3x3, ahí, Federación Vasca, Boraga y una serie de cosas, tal, y además muy pionero, porque esto hasta ahora no se ha hecho, el baloncesto 3x3 está para arriba y ahí lo vamos a poner en su sitio, a través de Federación de Equipuzco en Deporte Adaptado, vasca de baloncesto y con normativa europea y correctamente en silla, baloncesto, y en inclusión, que jueguen gente que esté bien sentada y los otros también. O sea, cojonudo. Háblame de tu compañero, ¿cómo es esta situación? Este es Yardan, este es el tercer perroguía que uso, está correctamente dicho además, me gusta ser bastante claro en esto, porque no somos dueños de los perros, sino que somos usuarios, los dueños son la Escuela del Perroguía de Madrid, la Fundación 11 del Perroguía. Te pasa en el documental que de repente se jubila tu perro. Se jubila Roger, el anterior. Es muy gracioso eso. Sí, sí. Y tú decides quedártelo. Claro, porque cuando... Te dan la opción. Insisto, eso es. Una vez que el perro se jubila, por circunstancias, o porque se ha hecho mayor, o porque ya no ve bien, o por la circunstancia que sea, con la edad que sea, pues te dicen, oye, tienes dos opciones, devolverlo a la escuela, que es nuestro, o si quieres te lo puedes quedar en propiedad tuyo y ya sin derechos ni nada y tal, como un perrito tuyo y tal. Y yo me lo quedé. Entonces estuve con los dos una temporada hasta que falleció Roger y a tope. ¿Y le enseñó Roger? Buah. ¿Sí? Buah, no te puedes imaginar. Estuve haciendo cosas, estuve cogiendo el bus con los dos, estuve que no se puede, pero es igual. Pero así de claro. ¿Pero y qué haces? Esto lo haces por joder. Fíjate, los buseros me decían, joder, ahora dos. Y yo como no se entera, tampoco les voy a contar. Y era verdad lo que les conté. Mira, por ejemplo, les decía, ahora vamos a ir a la parte vieja. El viejo va a ir por delante y este va a ir a mi lado y este le va a llevar hasta el quinto pino y luego este otro se lo aprenderá. Pero si no, no sé yo llegar hasta el quinto pino. Hostia, qué guay, tío. Y así es donde vivimos una temporada. Roger le estuvo enseñando todos los caminos a este y luego ya les intercambié. Que tiemble César Millán, que está aquí, Ivonne. No, oye, te digo en serio que yo el mío, vamos, la que me está liando en casa, que es un terrorista que alucina. Madre mía, con Pepe me está matando. ¿Y qué te iba a decir, Ivonne? Ya por curiosidad, ¿cómo funciona vuestra comunicación? ¿En qué te ayuda? O sea, él ya viene educado, por así decirlo, de la escuela, educas tú... No, no, los perros vienen absolutamente educados, lo que pasa es que esto no es una máquina. Esto luego tú te tienes que hacer el líder del perro, si no lo has cagado. O sea, como no te hagas el líder, el líder no es el malo, sino el tío que dirige y de alguna manera orienta y da todo lo... Y en show, ¿no? Todo, todo. Es casi una especie de Google Maps. Sí, sí, lo cojono es que el perro tampoco sabe exactamente si vamos a casa, algunos lo hacen así, pero el perro lo que se sabe es rutinas. Si tú le has enseñado una rutina, aquí está el estanco, aquí está aquí, aquí está y tal, cada vez que pases por ahí, tiki, 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 el perro es aquí, se lo va a preguntar. Ya sabe. Y si no quieres ir ahí exactamente, deja, deja, vamos recto, venga, sí, sí. Y el perro sigue, porque vas al bus, que está más adelante, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con esa canción de reggaetón que dice cuanto más tíos conozco, más quiero a mi perro? Eh... Una que dice, hijo de puta, mamá belga. ¿Esa? No, no. Te voy a matar, se toca el culo a mi novia, cabrón. ¿Esa? No. No es esa, ¿no? No es esa, pero podría ser totalmente. Pero podría ser, increíble, increíble. Fieles, vamos, hasta la muerte. Oye, Ivonne, pues la verdad es que hay que decirte, pues enhorabuena y que sigas igual, despendiendo tanto buen rollo, que me imagino que haya muchos momentos de ira y de frustración. Pobrón. No hay quien me aguante. No, lo entiendo perfectamente, pero es que aún así, con esa ira la construyes, voy a parecer un poco así, que hierbas, pero es verdad que generas tan buen rollo que yo creo que esa ira la conviertes en energía positiva, tío. Y eres un referente, ¿qué te voy a decir? Procuro transformarla en cosas que sean útiles, sobre todo, porque al final dices, joder, verás, el interés mío ahora mismo está muy centrado en decirle a la gente, eh, apaga la luz de verás de canción a película y de película a festival y decirle, esto se llama Rebel Jack Fest, esto es en septiembre, esto tienes que echar una mano y dices, Ivonne, ¿qué es esto? Un festival inclusivo de deporte y rock. ¿A quién va dirigido? A todo Dios, en especial a las personas con cualquier tipo de discapacidad. ¿Por qué haces esto, Ivonne? Joder, me estoy quedando ciego, esto es un putado, esto es esta mierda, ¿y para qué haces esto? Para devolver un poco lo que se me da a mí, ¿no? A mí mucha gente me apoya, me ayuda y entonces, de alguna manera, a mí, y además la gente está más acostumbrada a eso, yo te ayudo a ti. Es, la paradoja de todo esto es, que todavía, y no lo juzgo, eh, esto hay que lucharlo. La cosa de, ante el discapacitado es, eh, yo te doy cinco duros y tú me das las gracias, pero como yo asome la cabeza, entonces me la van a coger y me la van a bajar para abajo. No, 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 no. Esto es pura, no, esto llevo pasando todavía. Sí, pero tiene que ser de igual a igual, hay que quitar y ya. Sí, pero, sí, pero, entonces, has visto, ¿no? ¿A quién, por qué y para qué? Y esto te lo contesto rápido, quiero ser útil, quiero apoyar, quiero cambiar el puto mundo, este mordisquito aunque sea, y mejorar la accesibilidad, la inclusión, los váteres públicos, que no están accesibles. Muy bien, claro que sí. Tengo en casa, nada más que decir. Muchísimas gracias.